El proceso de recuperación de las actividades en Quintana Roo continúan, avanzando pero ahora con pasos más rápidos y genera mayor confianza a los turistas, lo que traduce en la recuperación de más empleos y mejores ingresos en las familias del estado. El gobernador del estado, Carlos Joaquín, dijo que mientras el color del semáforo epidemiológico estatal permanezca en amarillo, Quintana Roo conservará los programas de prevención y precaución para evitar el aumento de contagios de coronavirus. El mandatario Carlos Joaquín indicó que todos los quintanarruenses seguimos en la etapa del cuidado y la prevención, con el uso de hábitos y medidas y protocolos sanitarios. Se tiene que avanzar mucho más rápido hacia el color verde, para recuperar nuestras actividades y tenerlas como estaban antes de la pandemia. Carlos Joaquín dio a conocer que ya están llegando las dosis de vacunas para las personas rezagadas, así como la apertura del registro para menores de entre 12 a 17 años de edad con movilidades. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias!